Capítulo 17, donde se declaró el último punto y extremo a donde llegó y pudo llegar el inaudito ánimo de Don Quijote con la felicemente acabada aventura de los leones. Cuenta la historia que cuando Don Quijote daba voces a Sancho que le trujese el yelmo, estaba él comprando unos requesones que los pastores le vendían, y acosado de la mucha priesa de su amo, no supo qué hacer de ellos, ni en qué traerlos, y por no perderlos, que ya los tenía pagados, acordó de echarlos en la celada de su señor, y con este buen recado volvió a ver lo que le quería, el cual en llegando le dijo, dame amigo esa celada, que yo sé poco de aventuras, o lo que allí descubro es alguna que me ha de necesitar y me necesita a tomar mis armas. El del verde gabán que estoy yo, tendió la vista por todas partes, y no descubrió otra cosa que un carro que hacia ellos venía, con dos o tres banderas pequeñas que le dieron a entender que el tal carro debía de traer moneda de su majestad. Y así se lo dijo a Don Quijote, pero él no le dio crédito, siempre creyendo y pensando que todo lo que le sucediese habían de ser aventuras y más aventuras, y así respondió al hidalgo, hombre apercibido, medio combatido, no se pierde nada en que yo me aperciba, que sé, por experiencia, que tengo enemigos visibles e invisibles, y no sé cuándo, ni a dónde, ni en qué tiempo, ni en qué figuras me han de acometer. Y volviéndose a Sancho, le pidió la celada, el cual, como no tuvo lugar de sacar los requesones, le fue forzoso dársela como estaba. Tomó la Don Quijote, y sin que echase de ver lo que dentro venía, con toda priesa, se la encajó en la cabeza, y como los requesones se apretaron y exprimieron, comenzó a correr el suero por todo el rostro y barbas de Don Quijote, de lo que recibió tal susto que dijo a Sancho, ¿qué será esto, Sancho, que parece que se me ablandan los cascos, o se me derriten los sesos, o que sudo de los pies a la cabeza? Y si es que sudo en verdad que no es de miedo, sin duda creo que es terrible la aventura que ahora quiere sucederme, dame si tienes con que me limpie, que el copioso sudor me ciega los ojos. Cayó Sancho y diole un paño, y yo con el gracias a Dios de que su señor no hubiese caído en el caso. Limpióse Don Quijote y quitóse la celada por ver que era la que, a su parecer, le enfriaba la cabeza, y viendo aquellas gachas blancas dentro de la celada, la llegó a las narices y oliéndolas dijo, por vida de mi señor Alcineal Toboso, que son requesones lo que aquí me has puesto, traidor, vergante y malmirado escudero. A lo que con gran flema y disimulación respondió Sancho, si son requesones, démelos a mí, vuesa merced, que yo me los comeré. Pero cómalos el diablo, que debió de ser él que ahí los puso. ¿Yo había de tener el atrevimiento de ensuciar el yelmo de vuestra merced? Hallado le habéis el atrevido. A la fe el señor, a lo que Dios me da a entender, también debo yo de tener encantadores que me persiguen como hechura y miembro de vuestra merced. Y habrán puesto ahí esa inmundicia para mover a cólera su paciencia y hacer que me muela como suelen las costillas. Pues en verdad que esta vez ha dado salto de vago, que yo confío en el buen discurso de mi señor, que habrá considerado que ni yo ni tengo requesones, ni leche, ni otra cosa que valga, y que si la tuviera antes, la pusiera en mi estómago que la celada. Todo puede ser, dijo Don Quijote, y todo lo miraba el higaldo. Y todo lo que se admiraba espialcialmente, después de haber limpiado Don Quijote la cabeza, rostro, barbas y celada, se le encajó y afirmándose bien en los estribos, requiriendo la espada y haciendo la lanza, dijo, ahora vengo lo que viniere, que aquí estoy yo con ánimo de tomarme con el mismo Satanás en persona. Llegó esto del carro de las banderas, en el cual no venía otra gente que el carretero, las mulas y un hombre sentado en la delantera. Pusose Don Quijote delante y dijo, ¿a dónde vais hermanos? ¿Qué carro es este que lleváis en él y qué banderas son aquí estás? A lo que respondió el carretero, el carro es mío, lo que llevas son dos bravos leones enjaulados, que el general de Orán envía a la corte, presentados a su majestad de banderas, son del rey nuestro señor, en señal que aquí va cosa suya. Y son grandes los cejones, preguntó Don Quijote. Tan grande, respondió el hombre que iba a la puerta del carro, que no han pasado mayores ni tan grandes de África a España jamás. Y yo soy el leonero, y he pasado otros, pero como esto es ninguno. Son hembra y macho, el macho que va en esta jaula primera, y la hembra en la de atrás. Y ahora van hambrientos porque no han comido hoy. Y así, pues a merced se desvíe, que es menester, llega presto donde les damos de comer. A lo que dijo Don Quijote, sorriéndose un poco, ¿leoncitos a mí? ¿A mí, leoncitos, y a tales horas? Pues por Dios, ¿qué han de ver esos señores que acá los envían? Si yo soy hombre que se espanta de leones. Apejaos, buen hombre, y pues sois el leonero, abrí esas jaulas y echame esas veces fuera, que en mitad de esta campaña les daré a conocer quién es Don Quijote de la Mancha, a despecho y a pesar de los encantadores que a mí los envían. Ta, ta, dijo a sazón entre sí el hidalgo. Dado la señal de quien es nuestro buen caballero, los requesones sin duda le habían ablandado los carcos y madurado los sesos. Llegóse a esto el Sancho y díjole, Señor, ¿por quién es Dios? Es que vuestra merced haga de manera que mi señor Don Quijote no se tome con estos leones, que si se toma aquí nos han de hacer pedazos a todos. Pues tan loco es vuestro amo, respondió el hidalgo. ¿Qué teméis si creéis que se ha de tomar con tan fieros animales? No es loco, respondió Sancho, sino atrevido. Yo haré que no lo sea, replicó el hidalgo. Y llegándose a Don Quijote, que estaba dando priesa al leonero que abriese las jaulas, le dijo, Señor caballero, los caballeros andantes han de acometer las aventuras que prometen esperanza salir bien de ellas, y no aquellas que den todo la quitan, porque la valentía que se entra en la jurisdicción de la temeridad, más quien tiene de locura que de fortaleza, más cuanto que esos leones no vienen contra vuestra merced, ni los sueñan, van presentados a su majestad, y no será bien detenerlos ni impedirle su viaje. Váyase vuestra merced, señor hidalgo, respondió Don Quijote, a entender con su perdigón manso y con su hurón atrevido, y deje a cada uno de sus hacer su oficio. Este es el mío, y yo sé si vienen a mí o no. Estos leones, señoras. Y volviéndose al leonero le dijo, voto a tal don meyaco, que si no abrís luego las jaulas, las que con esta lanza os he de coser con el carro. El carretero que vio la determinación de aquella armada fantasía le dijo, señor mío, vuestra merced se ha servido, por caridad, dejarme desuncir las mulas y ponerme en salvo con ellas, antes que se desenvainen los leones, porque si me las matan, quedaré rematado para toda mi vida. Que no tengo otra hacienda sino este carro y estas mulas. Oh, hombre de poca fe, respondió don Quijote, apeate y desunce, y haz lo que quisierais. Que presto verás que trabajaste en vano, y que pudieras ahorrar esta diligencia. Apeose el carretero y desunció a gran prisa, y el leonero dijo a grandes voces, seanme testigos, cuantos aquí están, como contra mi voluntad y forzado, abro las jaulas y suelto los leones, y de que protesto a este señor, que todo el mal y daño que estas bestias hicieren, corra y vaya por su cuenta, con más mis salarios y derechos. Vuestras mercedes, señores, que pongan en cobro antes que abra, que yo seguro estoy que no me han de hacer daño. Otra vez le persuadió el hidalgo que no hiciese locura semejante, que era tentar a Dios a cometer tal disparate. A lo que respondió don Quijote que él sabía lo que hacía, respondiéndole el hidalgo que lo mirase bien, que él entendía que se engañaba. Ahora, señor, replicó don Quijote, si vuesa merced no quiere ser oyente de esta, a su parecer ha de ser tragedia, pique la tordilla y póngase en salvo. Oído lo cual por Sancho con lágrimas en los ojos, le suplicó desistiese de tal empresa, en cuya comparación habían sido tortas y pan pintado, la de los molinos de viento y temerosa de los batanes y finalmente todas las hazañas que había cometido en todo el discurso de su vida.